Si nosotros, que Jesucristo es el rey, aleluya, come on, let's go, aleluya, aleluya, come on, guardate conmigo muchachito, pasa Jesucristo, Jesucristo, me salvó a mí, Jesucristo, Jesucristo, me libertó a mí, Jesucristo, Jesucristo, me limpió a mí Jesucristo, Jesucristo, me sanó a mí Su poder, Jesucristo, casa Su poder, Jesucristo, casa Su poder, Jesucristo, casa Su poder, Jesucristo, casa ¡Tenemos conmigo! Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es el rey Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es el rey ¿Cuánto poder adorar al nombre de Jesucristo a tarde? ¡Vamos, madre! ¡Mira lo que hizo él! Jesucristo, Jesucristo, al nudo sano Jesucristo, 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 la vista al cielo es Dios Junto a Jesucristo, lo viento sin palmo Jesucristo, Jesucristo, su vida por mí es Dios Jesucristo, 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 Jesucristo es el rey ¡Suscríbete al canal!